Se ve como hamburguesa, sabe como hamburguesa, pero su proceso de elaboración no fue como el de una hamburguesa común y corriente. En Londres, Reino Unido, un grupo de científicos creó la primera hamburguesa de laboratorio hecha a partir de células madre de res. Los investigadores multiplicaron muestras de estas células, administrándole sustancias químicas. Los nutrientes, ese tipo de cosas. Y se flexionan, se crean, se diferencian en fibres de músculo maturos, y luego esos fibres de músculo se han tomado y básicamente mezclado en un trozo de carne. Después de tres semanas, obtuvieron más de un millón de células madre que fueron apartadas en pequeños recipientes, donde se fusionaron hasta formar minúsculas tiras de músculo de aproximadamente un centímetro de largo. Una vez conseguidas 20.000 de estas tiras, se congelaron para más tarde pasarlas a temperatura ambiente y convertirlas en una masa compacta de hamburguesas que puede ser cocinada. El objetivo de este experimento es combatir la hambruna, además de ser una alternativa viable para que se puedan hacer un trozo de hamburguesas. Quienes no consumen carne por el sufrimiento que padecen los animales. Pamela Morales, Proyecto 40